Hoy tenemos una cita con Sevilla No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Y suscríbete al canal para más destinos y tips En el video pasado te conté todos los requisitos para viajar a España Hoy arrancamos en el aeropuerto de Lima Bueno gente, nos vamos, es nuestra primera vez viajando en Aeroeuropa Y ya, estamos todos listos, estamos en la fila Así que nos espera un viaje de 12 horas El vuelo estuvo normal, el entretenimiento variado Me cobraron 3 euros por los audífonos Luego me dieron una sola comida, unos fideos Que para ser sinceros tuvieron feos Y una botella de agua Si quieres más, todo te lo venden La verdad me pareció como si fuera una low cost La atención si estuvo bien y fueron puntuales Le doy 3 de 10 Ya en Madrid, luego de pasar migraciones Tocaba el siguiente vuelo Lo compré con anticipación a 25 euros En la aerolínea Iberia Y luego de una hora, llegamos a Sevilla En las afueras del aeropuerto hay buses que por 5 euros te llevan al centro Y con San Google Maps llegas facilísimo Bueno gente, ¿dónde hospedarte? La mejor forma es hospedártelo más cerca al centro De hecho hay hoteles muy muy económicos Sevilla es un destino que no es muy caro Así que está bastante bien en comparación con los precios de otras ciudades de España Como Madrid o más aún Barcelona que es mucho más caro Sin embargo estoy ahorita en un hotel que está bastante bien Más tiene su vista, tiene un balconcito al lado de acá Así que bastante bien Y por la habitación pagas entre 35 y 40 dólares la noche Y para dos personas, así que está Buenos días, hoy vamos a caminar por las calles de Sevilla Les voy a mostrar un poco los sitios que tienes que conocer Sí o sí, los imprescindibles Así que acompáñenme en esta aventura Hemos caminado unas 3 cuadras desde que salimos del hotel Y la verdad que la ciudad está bastante bonita Ahorita nos encontramos en la Plaza de San Francisco Del lado de acá tenemos el Banco de España Y al frente tenemos el Ayuntamiento Quiero mostrarles uno de los lugares secretos de Sevilla Y está exactamente al frente de la Catedral Se llama la Plaza del Cabildo Así que vengan que les voy a mostrar Bueno y a mis espaldas tenemos a la impresionante Catedral de Sevilla Es la catedral gótica más grande del mundo Y si los loritos me dejan hablar Es el lugar donde están los restos de Cristóbal Colón De hecho los restos de Cristóbal Colón se han paseado por todo el mundo La última vez estuvieron en Cuba Y para luego ser trasladados para la Catedral De hecho la Catedral junto al Archivo de Indias Que es la parte de acá Y el Real Alcázar Son declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Y del otro lado de la Catedral está la Giralda Este es un campanario Es así como la Torre de Pista que también es un campanario Este es la Giralda es el campanario de la Catedral de Sevilla De hecho fue inspirada en la Mezquita Cotubia Que ya la visitamos cuando fuimos a Marrakech Por acá les dejo el video para que puedan verlo De hecho es uno de los iconos más emblemáticos Y desde arriba se puede ver casi toda la ciudad Bueno y ahora nos adentramos al barrio de Santa Cruz Son unos barrios de calles estrechas Que es una muy buena idea perderse por ahí Bueno y ahora estamos en la calle Reynoso Esta calle dentro del barrio de Santa Cruz Es la calle más angosta de toda Sevilla Casi del tamaño de mi brazo la calle Este es el balcón de Rosina Cuentan que de aquí se inspiró para la película Bueno primero para la ópera Y luego para la película El Barbero de Sevilla Otra de las cosas en Sevilla Que tiene que ser y visitar son sus jardines Ahorita estamos en los jardines de Murillo Y de verdad que están bien bonitos Mucha paz, mucha tranquilidad Bueno y ahora estamos en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla Que actualmente, bueno antes era una fábrica de tabaco Y actualmente es la Universidad de Sevilla La entrada es gratis por los patios Así que puedes aprovechar Bueno y ahora nos encontramos en el archivo de Indias Este edificio emblemático al costado de la Catedral Esparte De las tres atracciones que son Patrimonio de la Humanidad Y por qué se le dice el archivo de Indias Ya que acá puedes encontrar cerca de 43.000 Archivos, documentos, más de 8.000 mapas Todo sobre la historia española Y le dicen archivo de Indias En honor a Cristóbal Colón Ya que Cristóbal Colón quiso Bueno cuando se fue a descubrir América Pensó que había llegado a la India Por eso este lugar se llama el archivo de Indias En general en este lugar se encuentran todos los datos Se dice que si se junta Toda la información que hay Son 9 kilómetros de lectura O sea ni en 100 vidas podrías leerlo todo Bueno gente andamos en la búsqueda de miradores gratis Y hemos llegado acá al corte inglés Este que es en la calle Ahorita se los pongo por acá Y en el último piso hay una terracita Donde puedes tomarte unos vinos Unos tragos Aparte que ves toda la ciudad Así que apunta este dato Muy buenos días gente Nos encontramos un día más En la hermosa y calurosa Sevilla Bueno en verano De hecho todo el mundo me dice No vengas en julio o agosto Que son los meses más calurosos Y la verdad es que si es bastante Hace bastante calor Te recomiendo si sales O si viajas en estas fechas Que también los alojamientos Es más barato De hecho Sevilla es una ciudad De las más económicas de España Así que es una muy buena opción Para ahorrar bastante Sin embargo en estas fechas Claro bajan más Porque la temporada baja es más Los mismos sevillanos salen de acá Porque no aguantan el calor Hemos llegado a la famosísima Plaza de España Ya es súper famosa La hemos visto en distintas películas Pero de verdad que acabo de entrar Y está impresionante Para mí es una de las plazas Más bonitas del mundo Del lado de allá Hay personas cantando Por ahí están bailando flamenco Así que no es increíble La experiencia y todo Bueno lo único es el sol Que está fuertísimo Pero está increíble Increíble Música Música Una de las curiosidades de esta plaza es que deslumbró al rey Alfonso XII Y la frase emblemática que también la comparto es Señores, yo sabía que esto era bonito, pero no tanto Música Bueno, y al frente de la plaza España tenemos el parque María Luisa Que es un parque bastante grande, lleno de jardines y de mucha paz y mucha sombra para descansar un ratito Música Música Hoy es nuestro tercer día en Sevilla y vamos a conocer uno de los barrios más famosos y populares de Sevilla Que es el barrio de Triana, así que vamos a cruzar el famosísimo puente de Triana Y les voy a mostrar un poco más de esta parte de la ciudad Música Música El puente de Triana es uno de los destinos que sí o sí tienes que visitar De hecho conecta la ciudad del centro histórico con el barrio de Triana En la esquina tenemos a un mercadito Y de hecho es el puente de hierro más conservado y antiguo de toda España De hecho mucha gente viene a hacer pádel acá O se puede tomar también un crucero que pasea por el río Guadalquivir Música Bueno hemos llegado A un sitio, bueno si vienes a Sevilla de hecho no te puedes perder la comida de acá Que es buenísima Bueno vamos a probarla ahora Hemos venido a un lugar que he leído varios comentarios Se llama Casa Ricardo Y es famoso por sus croquetas Son croquetas de jamón Así que vamos a pedir una Cada una te cuesta, bueno la tapa te sale como dos euros con cincuenta Y te puedes pedir con una cañita que te sale uno con treinta Música Me voy a llevar a un lugar que es súper famoso acá Amado por muchos, odiado por otros Son las setas de Sevilla De hecho la forma que tiene Choca con la arquitectura del entorno Es por eso que muchas personas lo quisieron Pero ahora se ha vuelto una de las atracciones más famosas de Sevilla Música 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 El truco vente cerca de las 10 de la noche horas antes Para que no te cobren los 10 euros Que cuesta a partir de las 10 Y quédate el atardecer De verdad que la vista de día y de noche está muy bien Y es uno de los miradores más bonitos de Sevilla Música 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 Bueno gente no sabía que a partir de las 10 de la noche Había como una especie de show con las luces y todo Así que está bien pagado Ven a las 9 y 45, 9 y media Te quedas a ver el atardecer Y disfrutas de estas vistas Y este show Música Gente está pero muy chévere De verdad 5 dólares 5 euros al final dije Bueno es puso 5 euros No mejor lo veo desde abajo Me he tomado fotos desde abajo No Sube y quédate hasta la noche Porque ahí este color Como El cambio de colores Con la música El atardecer De verdad la experiencia está Muy chévere Me ha gustado mucho Música 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 Y finalmente nos vamos al presupuesto por día Boleto en avión a Sevilla Desde Madrid 25 euros Alojamiento 35 euros Dos tapas y dos cañas 7 euros con 60 Ticket a las setas 5 euros Snacks y otros 8 euros Todo eso hace un total de 80 con 60 Se puede gastar menos Si Se puede gastar más Por supuesto que también Todo dependerá de la investigación Planificación Y anticipación Nos vemos hasta una próxima cita Música 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 Música